El pasado domingo el Colegio Ricardo Mayen de Calamocha celebró su tradicional Día de la Bicicleta. Niñas y niños de este centro, junto a sus familias, disfrutaron de un paseo en bici en una mañana en la que el grupo de Cucumber Kids les divirtió con su espectáculo La loca historia del rock and roll. A través del juego y del baile estos músicos repasan a lo largo del show los momentos más destacados de la historia del rock and roll con su peculiar y desenfadado estilo. Además se sortearon regalos y tres bicicletas Conor y Monty. También tuvo lugar una comida y juegos posteriormente. Toda una jornada con familiares y amigos para empezar a despedir el curso. El polvo de la emoción es este. ¡Azuela de Ríos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplauden! ¡Muy bien, chico! ¡Venga ahí! ¡Venga, chico! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, a comandos! ¡Hop, man! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y aquí a tocar así! ¡Muy bien!